Bueno Javi, decimos segunda derrota consecutiva y hoy en un partido que no ha sido bueno. Sí, la verdad es que veníamos de cuatro jornadas que habíamos perdido, pero había sensaciones buenas. A veces por errores que no eran nuestros, sino a lo mejor arbitrares, habíamos perdido. Pero hoy sí que no hemos jugado bien, hemos sido superados. Y hemos trabajado toda la semana porque sabíamos cómo jugaba este equipo, pero al final no hemos hecho las cosas que hemos trabajado y hemos perdido. Un equipo muy rápido a la contra, como hemos podido ver, el segundo gol ha sido así. Y que bien me decías en la previa, antes del partido mejor dicho, que habíais visto cómo jugaban y salían mucho a la contra, muy rápido esta recuperación. Sí, sí, sí. Estuvimos viendo el partido que estaba grabado contra Algezares. Tengo amigos que los conocen y me habían hablado de esto, cómo jugaban, que sabíamos a lo que venían. Que siempre juegan igual, pero aún así no hemos podido preferirlos. Pese al mal partido, se ha tenido oportunidad de empatarlo con un penalti que ha fallado Levi. Más bien lo ha parado el portero porque iba bien tirado, las cosas como son. Eso ha sido un punto de inflexión para ellos, porque han visto que con poquito han hecho gol y no les han hecho. Y a partir de ahí yo creo que el equipo ha bajado un poquito y no ha sabido reaccionar. Sí, tienes razón. La primera partida hemos partido bastante igual entre los dos. Han metido ellos el balón parado, después hemos tenido el penalti. Sí que es verdad que cuando hemos fallado el penalti las caras ya han cambiado, hemos cambiado la forma de jugar también. No ha venido mal la verdad el penalti. Una segunda parte, quizá que el colegiado ha parado demasiado el juego. Estaban los jugadores quejándose de que se había jugado como 15-20 minutos y era ya el minuto 35-40. Sí, totalmente estoy de acuerdo. Al final, claro que estos futbolos son listos, se tiran, se separan, hacen falta y al final el balón nos rueda. Es lo que pasa del tiempo. Y ya para terminar, decimosegunda derrota consecutiva, ¿temes por tu puesto? Temer no temo, la verdad. Si quieren que haya otro que lo pueda hacer mejor, yo soy el primero que me ha hecho a otro lado. Yo sigo con motivación, sigo con ganas, creo que le podemos dar la vuelta a esto, pero hay que cambiar cosas. Tú sabes con motivación, pero ¿cómo está la plantilla? Pues hoy está tocado, la verdad. Pero sí que es verdad que llevamos 10 partidos perdidos y esta semana pasada entrenando con unas ganas y todo el mundo a entrenar. Que eso tampoco es normal después de perder tantas veces. La semana que viene no hay liga, el fin de semana que viene hay parón. Luego una jornada más y otra vez parón hasta 2022, ¿no? Si no me equivoco. Hay dos jornadas. Dos jornadas. Sí, jugamos en Juvenia y después la semana del 19 de diciembre aquí contra el Pinatarense. Ya serían dos semanas de parón de Navidad. Esperemos que la semana que viene se recupere algún jugador que estaba un poquito tocado, que no voy a jugar hoy, y que ese parón de Navidad pueda venir bien al equipo. ¿Pueda el turrón? El turrón, gracias. El turrón, gracias.